Llegaste justamente cuando te necesitaba, cuando la tormenta me arropaba y los cielos se desplomaban sobre mí. Llegaste justo cuando ya yo no creí en nada y me diste otra esperanza, es último aire y es por ti que soy feliz. Déjame decirte que, me siento afortunado de tenerte, déjame decirte que, cesado me canso de quererte. Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez, amo tus manos, tus caricias, a detalle de tu ser, amo ese brilla, tu mirada que me dice quédate, no te preocupes mi amor, es que para tu lado yo estaré, te amo mujer. Por eso te quiero y te como yo a besos, cada vez que te veo, te bajo la luna, te cargo hasta el cielo, pues yo soy tu lo veo, te trajo bonito mamá, si tú me das la felicidad, por eso vida mía, no te cambio por nada, me encantas tú. ¡Cocita linda! Déjame decirte que, me siento afortunado de tenerte, déjame decirte que, princesa no me canso de quererte. Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez, amo tus manos, tus caricias, a detalle de tu ser, amo ese brilla en tu mirada que me dice quédate, no te preocupes mi amor, si para tu lado yo estaré, te amo mujer. Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez, amo tus manos, tus caricias, a detalle de tu ser, te amo mujer. Amo ese brillo en tu mirada que me dice quédate, oye, no te preocupes amor mío, siempre a tu lado yo estaré, Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez, cuando ríes, cuando callas, me fascina tu mirada, no tienes que cambiar nada, me encanta tu sencillez. Amo tu voz, amor mío, tú naciste para mí, Amo tu voz, si mi vida transformaste desde que te conocí, Amo tu voz, no cambias nada, nadita, nada, cielo, aunque tú me encantas así, Amo tu voz, si tu eres para mí, yo soy para ti, toda la vida hasta el fin. Amo tu voz, mi vida. Otra vez. Amo tu voz, si tu eres para mí, yo soy 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 para mí, Gracias por ver el video.